Hola que tal mis bellas y amigas continuamos trabajando con esta hermosa labor que es la niña nochebuena Vamos a utilizar los siguientes tonos que son uva En dado caso de que ustedes no tengan este color uva amigas pueden utilizar pino También pueden utilizar púrpura o algún tono que tengan parecido Igual pueden usar berenjena Vamos a utilizar también caramelo Blanco Verde bandera Si no tienen verde bandera pueden utilizar acuamarina o algún color parecido que tengan También voy a utilizar amarillo oro Rojo fluorescente En dado caso de que no tengan este color pueden utilizar naranja o bien rojo vivo Voy a utilizar este color que se llama amarillo sol que es parecido al amarillo limón Verde musgo Marrón Voy a utilizar también este color que se llama verde lima pero ustedes pueden utilizar verde manzana En metálicos voy a utilizar verde lima metálico si no tienen verde lima pueden utilizar aluminio o verde tornasol También voy a utilizar vermelón si no tienen vermelón pueden utilizar rojo o algún rojo que tengan que sea metálico Voy a utilizar también glitter oro y glitter verde Yo manejo estas marcas Ustedes pueden trabajar con las marcas de glitter que encuentren en donde viven También voy a utilizar un pincel del número 6 Lengua de gato al igual que uno del número 2 Vamos a comenzar a trabajar con esta parte de aquí Yo voy a hacer uno Ustedes ahí en casita van a realizar todos los demás Vamos a pintar toda la base del pistilo con amarillo oro apoyándome de un pincel pequeñito Ya que realizamos esto vamos a utilizar verde musgo Solamente será una pequeña cantidad de verde musgo el que vamos a ocupar Vean vamos a tomar solamente un poquito Y en esta parte de aquí vamos a picar el verde musgo ponceando Hacia abajo Sin miedo Ya que realizamos el verde musgo ahí Ahora vamos a utilizar rojo fluorescente Como les digo si no cuentan con este color no se preocupen Pueden utilizar algún rojo que tengan En esta parte de aquí voy a aplicar el rojo fluorescente De esta forma ahora vamos a utilizar blanco para dar luz Y en esta parte de aquí vamos a darlos con blanco En esta parte de aquí también voy a aplicar blanco Hacia arriba y difumina un poquito hacia adentro del pistilo Ya que lo realizamos amigas Vamos a utilizar glitter oro Y en esta parte de aquí vamos a hacer pequeños puntitos De esta parte de aquí vamos a utilizar la hoja Que tiene aquí como pueden ver Yo aquí ya realicé una Ustedes ahí en casita van a realizar las dos Vamos a utilizar verde bandera y uva Vamos a aplicar verde bandera en nuestro mismo pincel Vamos a trabajar con los dos tonos Vean tomando los dos colores en el pincel A la vez Y con mucho cuidadito Y vamos a trabajar con ambos tonos Ya que realizamos la hoja Ahora vamos a dar luz Como pueden ver yo no llegué a las orillas con la pintura Vamos a cambiar a un pincel más pequeñito Y ahora vamos a utilizar verde lima metálico Y también vamos a utilizar el vermellón Vean Vamos a tomar verde lima De un lado del pincel si Del otro lado no Y vamos a aplicar de la punta De la hoja hacia abajo Ya que lo aplicamos Vamos a difuminar hacia adentro Pequeñas pinceladitas De esta forma Ahora vamos a aplicar el vermellón En esta área de aquí Y también Y también Jalamos hacia adentro Pequeñas pinceladitas Ahora nuevamente Verde lima Y ahora en el otro extremo Voy a aplicar vermellón De arriba hacia abajo Siempre dejando bien definidas Las puntas de las hojas Ahora tomo verde lima Y aplico en este espacio de aquí Vamos a jugar con los colores Amigas Jalamos hacia abajo Ahora en este espacio que me quedo Voy a aplicar una pizca de vermellón Y así vean que bonita se ve la hoja Para finalizar Vamos a realizar Las nervaduras Con glitter oro Saliendo desde el medio Y creando pequeñas nervaduras Hacia los lados De esta forma nos va a quedar la hoja Ahora Yo voy a pintar una de sus medias Ustedes ahí en casita Van a pintar La otra Toda esta de aquí La voy a realizar con amarillo sol Toda la base Ya que realizamos la base de su media Amigas Ahora vamos a utilizar caramelo Para dar obscuridad En esta parte de aquí Debajo del pétalo Vamos a aplicar una pizca de caramelo En esta parte de aquí También voy a aplicar una pizca de caramelo Difuminamos muy bien Hacia dentro de la media En esta parte de aquí También voy a aplicar una pizca de caramelo En esta parte de aquí Junto del zapatito También vamos a aplicar una pizca de caramelo Aplico y difumino hacia arriba del pie Ya que realizamos esto Vamos a intensificar la sombra Con una pizca de marrón Pero solamente vamos a aplicar junto De los pétalos Solamente vamos a aplicar una pequeña cantidad Y este casi no lo vamos a difuminar Se va a quedar ahí Vamos a difuminar Pero muy poquito solamente En esta parte de aquí Junto del zapatito También vamos a agregar una pequeña cantidad De marrón Ya que realizamos esto Ahora vamos a dar luz Con una pizca de blanco Voy a girar un poquito mi labor En esta parte de aquí En frente Voy a aplicar la luz con blanco En esta parte de aquí Vamos a dar luz con blanco En esta área Vamos a aplicar luz Y difuminamos hacia los lados Voy a girar mi labor Nuevamente un poquito Y en esta parte de aquí Y en esta parte de aquí Voy a aplicar luz con blanco Al igual que en esta área Que tenemos acá De la misma forma Amigas Van a realizar la otra media Vean Ahora vamos a realizar el zapatito Toda la base La voy a realizar Con verde lima Ya que realizamos la base Del zapatito Ahora vamos a utilizar Verde musgo Y vamos a dar sombra En esta área de aquí En todo el contorno Del zapatito Vamos a dar sombra Con verde musgo Ahora la vamos nuestro pincel Y vamos a utilizar Una pizca de blanco Y en esta área de aquí Voy a aplicar un pequeño puntito Y voy a difuminar Para crear el efecto de luz En el zapato Vean Para finalizar Amigas Estos arcillos Los vamos a realizar Con glitter verde Pero si ustedes No tienen glitter verde No se preocupen Pueden hacer Estos arcillos Con alguna pintura Metálica Que ustedes tengan También No se los mencioné Pero vamos a utilizar Glitter plata Y con el Vamos a decorar El zapatito En esta parte de aquí Voy a agregar Pequeños puntitos Al zapatito Se los vamos a hacer Pero muy pequeñitos En toda la media Espero que les haya gustado Esta labor Si es así Recuerden No olviden darle me gusta Y no olviden compartir Mis videos Mis bellas amigas Vean Que hermosa se ve Nos vemos muy pronto Y que estén muy bien Bye